Gracias, buenas tardes. El diplomático que además funge como embajador en funciones de los Estados Unidos en República Dominicana reveló que este año donarán un millón de dólares más para continuar con esta ardua labor. Y ha dado pasos prometedores para cumplir sus promesas al pueblo dominicano de luchar contra la corrupción y aumentar la transparencia. Robert Tomás destacó el sometimiento de funcionarios y legisladores pasados y en funciones por vinculación con el tráfico de drogas. A lo largo del último año, las autoridades dominicanas han investigado la corrupción y han detenido a personas implicadas en fraudes y manipulaciones, incluidos altos funcionarios que antes se consideraban intocables. Así como a legisladores implicados en el tráfico de drogas, incluidos algunos de su propio partido político. El presidente Abinader fue invitado por el presidente Joe Biden a participar en la Cumbre por la Democracia que se realizará en Estados Unidos los días 9 y 10 de diciembre de manera virtual. La Cumbre por la Democracia es el escenario que las circunstancias nos presentan para que juntos, en un ambiente solidario, franco y participativo, logremos aunar los esfuerzos y voluntades de la comunidad internacional en torno a un objetivo global. Creo que necesitamos un léxico, como dije, nuevo para la democracia. Los términos actuales que tenemos no son suficientes. Ha habido, como sabemos hoy en día, ha habido una erosión de los procesos democráticos desde dentro de la misma democracia. A esta cumbre además han sido citados otros presidentes y jefes de gobierno. El objetivo es que se unan a la iniciativa en la adopción de medidas para fortalecer la democracia y defenderse del autoritarismo. De mi parte es todo retorno al estudio. Te agradecemos este informe, Laura y la mano.